La anciana indigna. La anciana indigna. Con escasísimos medios, había conseguido criar a cinco hijos de los siete que había tenido en total. Con los años, los sacrificios habían ido menguando poco a poco. Las dos hijas que tuvo emigraron a América y de sus hijos varones, dos también se marcharon. Y solo uno, el Benjamin, que tenía una salud bastante delicada, se quedó en la ciudad. Este último se hizo impresor y se cargó de hijos. Mi abuela quedó pues sola en casa cuando falleció mi abuelo. Los hijos comenzaron entonces a escribirse cartas para tratar de encontrar una solución. Uno se ofreció a llevársela consigo. El impresor, por su parte, manifestó el deseo de mudarse con toda su familia a casa de la anciana. Mas la abuela rechazó las propuestas de sus hijos y solo se declaró dispuesta a aceptar una pequeña asignación de aquellos que estuvieran en condiciones de ofrecerla. La venta del viejo taller de litografía apenas había reportado nada, y quedaban para colmo deudas por sanar. Los hijos escribieron a la anciana para explicarle que no podía vivir sola. Pero, como quiera que mi abuela persistiese en su actitud negativa, aquellos por fin cedieron y comenzaron a enviarle algún dinero todos los meses, como ella había solicitado. Después de todo, uno de ellos, el impresor, vivía en la misma ciudad. Y fue el impresor quien asumió la tarea de tener a sus hermanos al tanto del estado de salud y las actividades de la anciana. Las cartas que envió a mi padre, y que lo que mi progenitor logró también averiguar en una visita que hizo a la abuela, y después de la muerte de la anciana, ocurría dos años más tarde. Me permitieron reconstruir lo acaecido durante aquellos años. Parece ser que el impresor sufrió una gran decepción cuando mi abuela se negó a acogerle en el viejo caserón, que tan vacío se había quedado. Vivía mi tío con su mujer y sus cuatro hijos en una vivienda de tres habitaciones. La anciana mantenía lazos muy flojos con la familia del impresor. Invitaba a los niños a merendar los domingos por la tarde. Eso era todo. Visitaba además a su hijo una o dos veces por trimestre, ocasiones que ayudaba a su nuera a hacer la compota de fresa. La joven dedujo de algunas de las exclamaciones de su suegra, que ésta no se encontraba demasiado a gusto en la modesta vivienda del impresor, pues le resultaba demasiado estrecha. Mi tío no pudo menos que recalcar el este hecho mediante signos de admiración en los informes que regularmente enviaba a sus hermanos. En respuesta a una carta de mi padre, en la que le preguntaba qué hacía la anciana para ocupar su tiempo, el impresor se limitó a informarle de la frecuencia que iba al cine. Hay que comprender que aquello no era normal. Por lo menos, es lo que pensaban sus hijos. Hace 30 años, el cine no era lo que es hoy. Las películas se proyectan en locales suizos. Y además, son sucios, que además son mal vestidos, con frecuencia, que parecía que se trataba de viejas boleras reconvertidas en salas cinematográficas. En la entrada se exhibían escandalosos carteles en los que anunciaban delitos de sangre y crímenes pasionales. En realidad, sólo iban a cine los adolescentes o, en busca de la oscuridad, las parejas. Una anciana que acudiese sola debía llamar la atención, creo yo. Pero había algo más que considerar, ya que si bien las entradas no constaban y no eran caras, aquel tipo de diversión se veía como algo totalmente superfluo. Ir a cine equivalía a tirar el dinero. Y tirar el dinero no era un acto responsable, además de respetable. A todo esto se sumaba el hecho de que mi abuela no sólo mantenía relaciones regulares con el único hijo que le quedaba en la ciudad, sino que tampoco visitaba ni invitaba a ninguno de los viajeros conocidos. Jamás acudía a las tertulias locales. En cambio, iba a la ciudad a asiduidad del taller de un zapatero de Remendón, en una calleja pobre y hasta de mala fama, que solía frecuentar, especialmente por la tarde, gente poco respetable como camarera sin trabajo y obreros de paro. El Remendón era un hombre de mediana edad que se había recorrido todo el mundo sin que ello le hubiera servido de mucho. Se decía también que era dado a la bebida. En cualquier caso, no era la suya una amistad que conviniera a mi abuela. Así se lo había indicado el impresor, según informó una de sus cartas, pero la anciana había acogido fríamente su advertencia. Es un hombre que ha visto mundo. Había sido una escueta respuesta. No era nada fácil discutir con mi abuela de temas que ella se negaba a abordar. Había transcurrido un año desde la muerte de mi abuelo cuando el impresor empezó a escribir cartas a mi padre, que a las cuales les comunicaban que la anciana ahora comía en la fonda de un día sí y otro no. Vaya noticia. Mi abuela, que con toda su vida había cocinado para una docena de personas y que se había contentado siempre con las obras, se dedicaba ahora a ir a la fonda. ¡Qué demonios le ocurría! Pero tiempo después tuvo mi padre que hacer un viaje de negocios a un lugar próximo a la ciudad de mi abuela. Circunstancia que aprovechó para ir a visitarla. Llegó a su casa en el instante en que mi abuela se disponía para salir. La anciana se quitó el sombrero y sirvió a su hijo un vaso de vino tinto y unas galletas. Parecía estar de humor sereno, equilibrado. No se mostró con él ni demasiado expansiva ni especialmente taciturna. Preguntó por nosotros, aunque sin insistir demasiado. Lo que más le interesaba era saber si había cerezas para los niños. Eso no había cambiado. En la casa la limpieza era total y ella misma parecía gozar de excelente salud. El único detalle que hablaba su nueva vida era el hecho de que se negase a acompañar a mi padre a visitar la tumba del abuelo. El impresor comentaría más tarde que seguramente había ido a ver a su zapatero. Mi tío siempre se estaba quejando de la anciana. Yo vivo aquí, en este cuchitril, con los míos, y solo tengo trabajo cinco horas todos los días. Un trabajo además mal pagado. Para colmo, me vuelve a dar guerra el asma. Y además, tanto el viejo caserón como el que estaba así. Mi padre había revisado una habitación en la posada. Sin embargo, confiaba en que su madre se dignaría en invitarle, aunque fuera por simple cumplido, pero nada de eso ocurrió. Y sin embargo, en vida del marido, ella siempre se había empeñado en que su hijo se quedara a dormir en la casa. Aunque hubiera estado abarrotada de gente, en lugar de gastar dinero, en un hotel. Pero la anciana parecía haber roto definitivamente con la vida familiar para emprender nuevos proyectos ahora que su existencia declinaba. Mi padre tenía un buen sentido del humor. Lo encontró muy despilatada. Y aconsejó a mi tío que la dejara hacer lo que se le antojara. Pero, ¿qué se le antojaba? La siguiente noticia que se tuvo de ella fue que había adquilado un break y había salido de excursión unos jueves cualquiera. Un break era un coche de caballos de grandes ruedas y con un sitio para toda la familia. A veces, cuando los nietos íbamos de visita, mi abuelo adquilaba un break. En semejantes ocasiones, la abuela siempre se había quedado en casa. Rechazaba las invitaciones con un ademán desdeñoso. Y después de lo del break vino el viaje acá, una ciudad más grande que se distaba a la que mi abuela unas dos horas en ferrocarril más o menos. En aquella ciudad iba a celebrarse una carrera de caballos. Y a los caballos fue mi abuela. El impresor estaba terriblemente alarmado. Pretendía que la viese un médico. Mi padre meneaba la cabeza mientras leía la carta. Más se opuso a la idea de mi tío. Mi abuela no había viajado sola acá. Había llevado consigo a una muchacha, semitarada según la expresión que había utilizado mi tío impresor en su carta, que trabajaba como ayudante de cocina en la fonda donde la anciana comía un día sí y un día no. Aquella subnormal comenzó a desempeñar desde ese día un papel importante en la vida de mi abuela. La anciana parecía haber prendeado en ella. La llevaba al cine y a casa del remendón, quien dicho sea de paso resultó ser socialdemócrata. Y se murmuraba que las dos mujeres se dedicaban a jugar las cartas en la cocina con un vaso de tinto delante. Ahora se ha comprado a la subnormal un sombrero con un copete de rosas, escribía mi tío desesperado. Y, mientras tanto, nuestra Ana no tiene vestidito de comunión. Estas cartas de mi tío eran cada vez más histéricas y sólo hablaba del comportamiento indigno de nuestra querida madre. Y no añadía nada más. El resto de la historia lo conozco a través de mi padre. El posavero había susurrado con un guiño. Por lo visto, la señora B. le ha dado por divertirse. ¿Eh? En realidad, mi abuela no llevaba una vida opulenta, ni mucho menos. Cuando no iba a la fonda, su comida consistía en unos huevos, un poco de café y sus adoradas galletitas. No podía faltarle, sin embargo, un vasito de tinto en las comidas. Mantenía la vivienda escrupulosamente limpia. Y no sólo la alcoba y la cocina. Que eran las piezas que utilizaba normalmente. Por otro lado, sin que sus hijos se enteraran, hipotecó el caserón. Nunca se supo qué hizo con el dinero. Seguramente se lo dio al remendón, ya que después de la muerte de mi abuela, el buen hombre se trasladó a otra ciudad, donde se dice que abrió un taller más grande para calzado a medida. Bien mirado, mi abuela vivió dos vidas, una después de otra. La primera como hija, esposa, madre, y la segunda, sencillamente como la señora B. Una persona sola, sin obligaciones y con medios modestos, pero suficientes. La primera vida duró aproximadamente seis decenios. La segunda, no más de dos años. Mi padre se enteró de que en los últimos seis meses de su existencia, mi abuela se había tomado ciertas libertades que a la gente normal le están vedadas. Así, por ejemplo, muchos días de verano se levantaba a las tres de la mañana y se paseaba por las calles desiertas de la pequeña ciudad, que a esas horas estaba en su exclusiva disposición. Y dicen que el párroco que fue a visitar al curativo del propósito de hacer campaña a aquella pobre ancianita en soledad, y mi abuela lo invitó al cine. Ella no se sentía sola. A casa del remendón concurría al parecer gente muy alegre que se divertía contando todo tipo de anécdotas. Siempre había allí, esperándola, una botella de vino tinto que a ella le gustaba y del que bebía un vasito mientras los demás se dedicaban a criticar las dignas autoridades locales. Aquel vino le estaba reservado, pero la anciana traía, de vez en cuando, licores más fuertes para los corteltulios. Murió repentinamente una tarde de otoño en su alcoba, pero no en la cama, sino en su silla, junto a la ventana. Había invitado a la subnormal al cine aquella noche, de modo que la muchacha la acompañó en sus últimos momentos. Tenía 64 años. He visto una fotografía que le hicieron en el necho mortuorio para sus hijos. Muestra la foto de una carita menuda con muchas arrugas y una boca grande de labios finos. Rasgos pequeños, pero de ningún modo mezquinos. Había saboreado plenamente los largos años de servidumbre y los breves años de libertad y consumido el pan de la vida hasta las últimas migajas. Música 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 Música